Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tu tambien Hemos terminado todo el capitulo, asi que vamos a continuar, voy a dar un poquito el volumen One moment please, voy a darle un poquito el volumen a el juego Vamos darle por aqui, listo ahora si, continuemos Listo, vamos a ver que mas tenemos que hacer, tenemos que arreglar algo con Aquí hay una nota, dice, Eren no sigas dejando la llave del depósito en la sala de descanso Chet te despedirá, la puse bajo el banco de siempre, ya sabes cual header Listo, ya nos lo habían dado, que era esta de aca No hay nada mas ahi, listo Pero tenemos que ir ya por una pieza super importante para poder hacer Algo super importante que tenemos que hacer Crea gafas de aislamiento, para que Once pueda reingresar al vacio Entonces vamos a ver las cosas que tenemos Gafas de aislamiento, nos falta No se que elemento sera ese Hay que conseguirlo No tengo nada de eso, no se que es Asi que vamonos al centro comercial a ver si conseguimos O a la tienda del señor A ver si conseguimos algo que nos pueda servir Igual necesitamos sangre tambien Entonces, toca buscar Vamos a ver por aqui que hay Si por aqui encontramos Se puede abrir La caseta de la piscina de Hawkins, parece estar cerrada, listo Una sangrecita lo primero que necesitamos Vamos, si le ven usa tus poderes Hable con este señor Amigos, estos bosques son escalofriantes Muy bien Con esta muchacha Tengo que desahogarme, prometen no contarle a nadie Si Ese guardavillas billy es un bombon Me lo quedaria por un minuto de hacerlas con el Eh Muchachitas desesperadas Vamos a ver aqui Unas moneditas Que lo mas seguro no se que comprar El producto Entonces por eso hay que ver Vamos a ver aqui Moneditas, muy bien, perfecto Un minuto de sangre Que cae No puedo abrir el vestuario de hombres No tengo ganas de nadar Asi quiero entrar ahi Nah Nah Venga me algo Hola chef, tienes que ir de primeros dosiles aqui Necesitamos gasa Déjame ver Si, aqui tienes Oh, si Perfecto Y ahora si podemos volver aca Gasa lo que necesitamos Gasa por nada Chiste tan mal Vamos a ver Nuevamente Stranger Things The Game Ah bueno, hay que crear la gasa Eh Vamos a hacer las gasas Muy bien Ah En el taller Nuestro que era el taller A crear esa verra que gasa Mmm Listo Vamos al taller entonces A crear la gasa Salgamos de aca Y vamonos para donde esta el taller Ah venga, este señor no nos da Ah no, esta no es Ah Pero me dijo que los golpeara si querian favor Ya saben como desneros Vamos amigos Yo también ahora que Quiero una malteada Tienes amigos a sabor Maldición Ahora con Robines Ahora que hablo de haberse consigo el secador de pelo nuevo en el almacén de Malpat Tienes amigos de Narancia y nada Debemos abonetarnos de alguna forma Vamos a sabor a hablar con Robines ya sabra que hacer Listo Maldición, nos toca ir allá primero Luego ir a conseguir el... Ah, todo eso en el centro comercial Entonces vamos a firmar las misiones secundarias Ah, venga, aquí se pueden crear las cosas Ah, aquí Efectivamente, crear Ok Ya creamos las gafas de aislamiento Listo, actualizada, pillamada Pero vamos al centro comercial A comprar las cosas de una vez para cumplir las misiones Plaza Hawking, centro comercial de StarCrupp Listo, vamonos para las misiones secundarias Luego volvemos acá, a la piscina Vamos a tardárselo en tiempo récord Para no demorarme más de un año haciendo esto Bueno, todavía no tengo que corta cadena Entonces entremos en el centro comercial Ahí estamos donde Robin Que Robin nos va a vender Una malteada Necesitamos ir por una malteada donde Robin Aquí unos cups A ver, ¿qué pasó? ¿Me escuchará de lado? Bueno Hola chicos, ¿qué tal? El chetano amigo Tonto viene Nuestro señor Nuestro señor Nuestro malteada Otra vez se veían tontos Ah, sí, tengo una idea Tengo una malteada especial Tráiganme ultralaxar Va a ser de verdad Inversión para malteadas de fondo Le van a ser laxante a la malteada Creo que nos cae un paquete Se habrá caído En todas unas cajas Consigue una mezcla malteada Necesitamos el comercial Vale, aquí Listo, consigue ultralax en el almacén Melbat Igual también tengo que ir al almacén Melbat Por ese cabrón Entonces, vamos por allá En el almacén Melbat No sé dónde estará Pero vamos a buscarlo No va a estar tan complicado de encontrarlo Digo yo Vamos a ver Vamos a ver el mapa Bueno, no está aquí abajo Entonces está en el piso de arriba Vamos para el piso de arriba Por aquí Perfecto A ver el almacén Melbat Es la sala del cine Muy bien Tampoco Aquí No quiero copiar un secador Hola, si chérez Busca colores de belleza Sin un secador Alcohol anticéptico Gaza Cinta médica Matraz Shampoo elegante Peluca Alcohol anticéptico No está Entonces, ¿cuál será el almacén Melbat? Maldición Hay que ir a buscarlo Después volverá acá Necesitamos por el laxante Rápido, rápido, rápido Almas en Melbat Pues obviamente debe estar en Melbat En el pueblo Salgamos de aquí Vamos a ver Vámonos a Granja de Scrooge Bueno, bueno Debe estar aquí O aquí Ah, yo creo que estará aquí Bueno, aquí no tenemos cuenta No, aquí está la piscina Entonces, no, vamos para allá El almacén Melbat debe estar en la parte donde está Aquí En Plaza Hawkins Aquí está el almacén Melbat Debería Vamos a ver qué pasa ¿Es posible que esté? Es posible que no esté Melbat, dale aquí ¿Cómo le diría a mamá Que perdí mi trabajo? Es un trabajo de verano No es tan importante Necesito ese trabajo Te dije que no siguieras con esa historia Pero no podías hacerlo Alas, en serio Ese trabajo es humillante Bueno, el mundo real apesta Madura, acostúmbrate Uff Le habló duro Le habló duro el Jonathan A la Nancy O sea, aquí podemos construir también Pero ya tenemos todo lo que necesitamos Creo Dañamos los televisores Aquí que podemos Así que eso se necesita Un nuevo secador de pelo Tengo uno muy nuevo por aquí ¿Cuál es? No 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 Este Listo Y también tenemos que conseguir aquí Laxante Azúcar Cabel molido Manopla de horno Patillas Roba de hoguete Limpe ventanas Oki toki ¿Dónde está el laxante? Tengo que encontrar el laxante No hay Full relax Almacén de Melbao Vamos a tener una noticia Yo me quedé sin trabajo hoy Que bien Me alcanzas a ese libro Sobre el electrónomo Mamá ¿Estás escuchando? Nancy y yo fuimos atacados Por una señora Locke en el trabajo Y lo siento niños Pero no puedo ayudarlos Con eso en ese momento Tengo que encontrar a Hopper Algo está alterando Todos los humanos del pueblo Y creo que el laboratorio Hawkins está involucrado Entonces Andando Joyce o una grupo Ah Bien Joyce estaba trabajando ahí Oh Perfecto Listo Regresa al laboratorio Hawkins No Fue madre Me tocan muchas misiones Una botella de ultralax Por favor De veras ¿Para qué quieres la botella de ultralax? No es para nosotros Es para mi mamá Seguro Dejé de ultralax Hace ese tiempo Demasiadas quejas Pero creo que tengo Una botella en el depositorio No me dan las ratas Y es suya Aquí está la llave Maldición Pero necesitamos Ságrate Meternos a matar las ratas Insertar monedas Sí Vamos por un kit médico Nos toca Vamos dos Cuatro Listo Cuatro kits médicos Y Para poderes especiales A través de esos También de Coca-Cola Perfecto Ahora ya podemos Usar el kit médico Oh Sí Ya estamos llenos de sangre Y vamos a Por las ratas A ver si hay moneditas Por aquí Entonces si no No me puede servir Más adelante Perfecto No hay nada Como Que oscuro Como habría esto Pero si Vieron allá El depósito Bien A ver Tenemos allá Vamos a destruir Las ratas Dale 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 Uy Va duro Pero duro El laxante Muy bien Ultra lax Perfecto Vamos a abrir esta Va bien duro Energía Muy bien Moneditas Muy bien Y un corazoncito Para completar la salud Muy bien Vámonos de acá Porque ya por aquí No tenemos nada más Ay Ella tiene el cortacadenas No me jodas Ella tiene el cortacadenas Sí señor Espera Espera ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Oh Bien Se cortaba Uy Interesante Antes Puedo ir a un montón De partes Pero todavía no Sin acelerarme Vamos a encontrar Más moneditas Por aquí Abramos esto de acá Excelente Hay un gnomo Muy bien ¿Y esto de aquí qué es? Ok Estaba metida en la pared Ah Que bien Ya tengo el cortacadenas Quiero decir Que al abrir esta puerta de acá Este Vamos a abrir la puerta Ah Eso era Mmm Entiendo Entiendo Muy bien Hay mucho por aquí Porque tampoco se puede señalar esto Ya nos podemos ir de la tienda Perfectamente Por aquí Nada 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 Muy bien Vamos a acordar Que la mamá de Jonathan Y de Will Trabajaba aquí Listo Y ahora sí podemos ir con Eleven A la parte de allá Pero ya tenemos otra misión Que es buscar a Hopper Que es exactamente En el mismo capítulo Que pasa esto Bueno Así que vámonos Para allá Aquí también no voy a cortar cadenas Ah no Es para arriba Porque no había algo Para cortar las cadenas Creo Bueno no sé Lo veremos más adelante Eh A ver Hay que ir acá Pero también hay que ir Al centro comercial Para hacer La malteada Casi nos van a dar más dólares También Ya tenemos igual El secador de pelo Y también tenemos El Listo para la misión Ya tenemos lista La parte de Ay veo un gnomo Esto es un gnomo Venga venga Ah no No es un gnomo Ah soy yo Como un gnomo Ups Bueno hagamos pues Entonces La malteada Oh sí Ya tienen el ultra lax Y me escasa Ustedes podrían hacer raza Y ten en cuenta Cuál es que Listo Perfecto Batido sobre especial Perfecto Dale set la malteada Y dale a suzame el secador Ahora se vamos a la piscina Volvamos Y luego de eso Vamos donde hopper Muy bien Luego nos vamos por arriba Por donde hopper Después de esta parte de acá Espero enamorarme mucho En este capítulo Para poder terminar temprano El capítulo Porque está Súper hiper mega tarde No he dormido muy bien Estos días Así que necesito dormir A ver si puedo abrir Oh 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 A casa de Michael Ya lo conozco Chao Ya la destruido varias veces Así que por eso Mejor continúa Vamos por aquí Muy bien Perfecto 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 Muy bien Entremos Y ya podemos entrar también Al otro lado Demole a este su malteada Bueno chicos Lo que le tienen Mi malteada Denmelo Muy bien Chet Aquí tienes Un momento Esto se va a derrarlo Me siento muy bien Que pena Que pasa Chet Por Dios Voy a vomitar Lo marearon Está verde Listo Venganza Listo Vamos por aquí Vamos a hablar con No con estar Si es con ella Si Ese es mi secador de pelo Gracias dulzuras Aquí tienen dinero De pizza, juegos O lo que sea que hagan Oh Perfecto Listo El dinerillo se necesita Ya podemos entrar Por esta puerta de acá Primero que todo Vamos a entrar por El gnomo que hay allá Perfecto Vamos a entrar por este gnomo Oh si Soy un gnomo Por aquí ¿Dónde Hopper? Creo que también hay una entrada Con esto Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Estás lista? Listo Si abre las duchas Oh Y la avenga se va a conectar Bueno ¿A dónde me toca ir? Por aquí Por aquí No, por aquí Por aquí Por la puerta Muy bien Vamos a la puerta Por aquí Por aquí Uy, eso No tiene dinero de hielo Sangre por todos lados Tengo miedo La rata En serio Pero dale pues Es que mariana Es el perro Ay, otra vez me cojó No Jue madre Dale Y dale otra vez Y dale otra vez Y algo de eso Adiós pues Moneditas Muy bien Listo ¿Dónde hay que ir? Uf Uf Por aquí Por favor Header ¿Eres tú? Por favor Ayuda Ayúdame Oh, oh En serio me mataron No No usé las drogas Es que las drogas No usé La sangre No O sea Hay que usar la droga Para curarse Comprar chicles Y hacerle Chicos de la plaza Viste Las ratas otra vez Vamos 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 Sangre Sangre Este coso Rápido Rápido Vamos a ir a coger Bien 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 Denme sangrecita Por favor Muy amables Muchas gracias Perfecto No soy tan bien No soy tan bien de sangre Que digamos Y aquí con estos otros Que hay que jido No sé Pero aquí pasó algo No Otra vez por favor Header ¿Eres tú? Por favor Ayuda Listo Pendiente aquí Para usar la sangre Bien Bien Lleva lo suyo Sangre Ah 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 Bien algo se la llevó, creo que está o no lo digas, ¿dónde está su casa? podemos ir esta noche a probarlo vamos a la sangre ya listo, hablar con Steve sabrá la vista, listo hay que ir a tratar nuevamente con Steve listo, vamos uff, voy a comprar curaciones con un berraco eso está teso ya podemos entrar por aquí, todavía no no, esa está la piscina de Hawkins listo, vamos por allá no acuerdan las misiones secundarias, por favor seguir con la misión principal no me pida más cosas, señor muy bien, muchas gracias, muy amable perfecto listo, hablar con Steve es ahora a la vista listo, vámonos para la casa de Steve la casa no, para la cosa de los helados está en el centro comercial de Melbad de Starcourt vamos allá y luego nos vemos que es para donde Hopkins hay que completar esta misión también de ir luego de acá a la casa de la niña vamos bien, Steve necesitamos hablar con vos vamos a hablar con la traducción de esta transmisión rusa eh, perdón Dustin, si nos olvidamos de la traducción de esta transmisión rusa eh, perdón, Dustin, si nos olvidamos de la traducción de los clientes Steve no entiendes, hablamos de los rusos, olvídenlos, lo haré yo solo listo, radio bien, veamos persona de reproducir la creación, la teoría del diccionario ahí está eh, suena como saber, héroe, algo cosca, corn tal vez el gato plateado alimenta no sé casi, pero había un brincado con Robin listo, actualizamos los desigualdores de Robin vamos a hablar con Robin Robin, mira esto el gato plateado alimenta no entraba, amiguito creo que es correcto gato plateado los sabores del muelle del gato Starcourt no tienen un gato enorme listo, tenemos que ir por la pista de Starcourt al aquí los chicos estadounidenses son valientes ah, vean y respeta intento ganarme la vida con integridad yo no me encontré cosas para enviar a mi casa ¿y tal? puede animar en Pazelfor maldición casete rock'n'roll revistas detrás de baño de Dustin ratas ah, no transformó un milagro que no transformó en nada bueno, no me sangre o alguna cosa tienen moneditas sirven estas de acá también moneditas ya puedo meterla por aquí ¿era esto no? esta vez que los gatos de Starcourt ¿no es acá? parece que no hay un gnomo oh sí ha llevado muchos gnomos vamos a salir de aquí más bien y vamos a irnos con la misión principal que no sé si es ahí es aquí maldición es el acento comercial pero no sé a dónde tengo que ir busca algo relacionado con las pistas justo afuera de Starcourt ah, afuera me acuerdo con las moneditas que me sirven muy bien tienen mucho dinero ya tienen casi 70 dólares estos niños muy tesos vamos vamos muy bien a las obras de Starcourt pero ¿dónde? por aquí ¡ay! ya puedo abrir esto ¡sí! oh sí y dos team WSS AAD S ¡bien! lo encontramos aquí clavos clavos cinta bueno ni tan mal aunque ni tan bien pero ni tan mal así que pasa vamos a cambiar por Eleven aquí Eleven da más duro bien por aquí las obras de Starcourt ¿cuáles son? no son estas no tienes que estar aquí no sabía que son los niños un gato con su uniforme es un lince todo para lince con precios ahora lárgate listo pierdete niño muy bien nos toca hablar con Steve nuevamente aquí hay más moneditas perfecto perfecto y entramos a hablar con Steve señor hay que conseguirle un montón de cosas ¿eh? ¿aquí qué hay en el basurero? ah no nada 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 continuemos nuestro camino por acá vamos vamos a donde Steve hablar con el hombre a ver qué nos dice Steve Steve el dato plateado es un lince lince corporation ¿cómo dices? siga trabajando esa es la traducción tenemos que cifrar ese código listo completamos la traducción compra el ciclo ya sobre tipo lo que lo puse de Hopkins bueno ahora entonces no sé qué tengo que hacer vamos a ver cuál es la siguiente misión patio comedia de StarCore saliendo acá nos van a mandar lo más seguro para la casa de la niña de la niña secuestrada o para donde Hopkins igual todas dos forman parte del capítulo que nos damos cuenta efectivamente aquí vamos aquí tenemos que mínimo ir por por Hopkins ya sí vamos por aquí muy bien muy bien este señor hay que coger cinta adhesiva consigo varios chicles ya los tengo no tengo chicles ah y donde están las máquinas expendedoras maldición donde están las máquinas expendedoras en el dato comercial no había una no en la piscina bueno vamos para junto a la piscina que había una máquina expendedora y compramos chicles para traerle este señor vamos a ver 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 vamos aquí centro comercial aquí suburbios de Hopkins ahí está la piscina y ahí podemos entrar a comprar las cosillas que nos hacen falta aquí hay una máquina expendedora sin estimar antes de la entrada a la piscina o justo en la piscina veala aquí insertar moneda listo chicles vamos a comprar dos tres para que no jodan listo ahora sí ah es que justamente eso necesito dándonos yo de muy chulo tío bueno vamos a ver este señor otra vez llámale el chicle a ver si hace algo interesante el hombre o qué hace o qué pasa o el tipo a ver a ver cada mamá pedía mapas sin querer listo vamos con el señor que nos dice perfecto necesito empezar a masticar pero mientras no estaba empecé nuevas formas para atravesar las defensas de los enemigos hay de choque y temor o ahora está todo daño de descarga daño de fuego daño de fuego listo hablar con hopper a caballar hopper listo ahora sí continúa la misión vamos con hopper listo muy rápido para que terminemos el capítulo por aquí lo más pronto posible que esto está muy interesante está poniendo bueno a ver que continúa vamos con hopper ya igual también tenemos el corta a ver si lo metemos por aquí ¿qué hay? ¡ah! ¡oh! un secretico no lo sabía yo cintica tuve metal y otro tuve metal muy bien perfecto entramos a la casa y luego entramos a su casa y vemos qué pasa sucede y lo que ocurre aquí coña hopper aquí hopper está por acá el hombre está viéndose en el espejo no puedo creer que Joyce me dejara plantado hopper tenemos que hablar diría que sí no me hayan plantado desde Alice Hilbert en noveno grado hop mira todas las semanas de la tienda me van a mencionar y si son ellos eh Joyce basta no puede ser imposible entonces pruébamelo quiero volver a este lugar no me importa que parezca una locura sabes que creo que inventas razones para hacerme un lado que tienes miedo seguir adelante sabes que creo yo que tomaré este cortacadenas y entrar al laboratorio con o sin ti me vas en verdad a ese lugar no, maldición espérame hopper se va a un grupo oh sí vamos a que meternos al laboratorio de Hopkins ya continuamos la misión de ellos dos mientras ellos buscan a la niña que ya la encontraron y estaba supuestamente muerta nosotros vamos al laboratorio volver a la primer al primer juego esta parte de eso es la del primer juego porque es el laboratorio de Hopkins y ahí era donde estaba donde pasó todo lo de Will y lo de los portales en la primera y segunda temporada las ratas las ratas uy dan duro estos si dan duro ahora no vamos por aquí no, cortacadenas perfecto te quejas de todo el camino sabes que puedo hacerlo yo sola como me iba a negar cenar en lo de eso habría estado bien pero entrar aquí a la fuerza una tarde lluvia es mucho mejor dijiste que no era una cita claro que no ahora comienzo a usar ese cortacadenas así podemos salir de aquí bien hay un kit de salud 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 venga ven se quite de ahí rata no me jodas ese kit de salud otro kit de salud cójalo muy bien kit médico aquí las raticas son blancas a ver a ver esto no joda eh pero si juego con uno solo da más duro pues me ayudan pero no van duro entiendo entiendo aquí no hay gnomos no entramos cortacadenas última oportunidad verás que vamos a los vamos a ir hasta hacer cero muy bien vamos a destruir esto antes de entrar no hay nada continuamos se metieron nuevamente al laboratorio de la uno hay alguien aquí venimos en son de paz ya déjalo sigamos buscando debemos llegar al cuarto del portal en el sótano bueno pero te digo que no hay nadie bien está llamando está llamando hombre pero estoy dando el pc hay falla de seguridad comenzar por el colegio de vacuación oh my gosh o sea que es por aquí detrás de todas estas cajas dale para las cajas caridísima muy bien recuperamos la energía porque la necesitamos necesitamos los supers muy bien y por aquí que hay oh otra energía perfecto bañar las sillas tienen dinero en las sillas vean se cuota el dinero en las sillas exactamente eso y listo vamos por aquí esta partecita que hay por aquí ratas oh ese es el poder de Joyce interesante listo vamos a llenarnos la sangre porque no quiero irme por allá con eh sangre a medias dale pues a esta cara al menos ahí está ahí está ahí está ahí está una pila eh que bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien gracias a su propio por las monedas ayayay sangre gracias perfecto hay unos nintendos en el suelo nintendos porque en la época nintendo era la que mandaba la parada la consola más jugada en esos tiempos verdad nintendo en los ochentas con su con su familia com o nes como le conocimos esta puerta no abrirá si no hay electricidad por eso ya voy a prender le voy a darse una vez tranquilo tranquilo hopper tranquilo también ayudenme perfecto ahora si ahora si abrió vamos a cambiar vamos a ver con hopper porque hopper está más duro parece que sí pues esto cuidado la electricidad está conectada las cámaras de seguridad también no podemos salir sin una cámara en vivo listo perfecto ¿dónde apagó la alarma? ¿dónde apagó la alarma? aquí mira el interruptor ¿dónde está el interruptor? ¿cuál interruptor? apaga la alarma pero ¿cuál alarma? ¿por dónde? aquí el interruptor rápido rápido Joyce justo a tiempo estuvo cerca muy cerca vamos a ver está acá los revistas telefónicos van a estar listo no hay nada sin tica cogerlo pues bien ¿y ahora por dónde? por aquí me imagino las ratas Uy, 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 la rata, 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 aquí te hay rata. Muy bien, Joyce, coja la sangre, puede coger la sangre señorita, muy bien, ahora quiero que continuemos, si te comprometido, más sangrecita, perfecto, para estar full. Muy bien, eh, ¿cómo podemos entrar allá? No hay tierra, bien, vemos que tenemos que pasar por este lado, hay que ir hacia arriba, listo, muy bien, hoy señores para pelear, muy bien. Uy, la duro. Adiós, adiós señor, muy bien, perfecto, perfecto, sangrecita que me sirve. Y ya pasamos lo de la cámara de seguridad. En esta no había que hacer como en la anterior, que había que separarse y alguien quitaba el dispositivo y yo continué. Vamos a darle al interruptor, perfecto, por aquí, por aquí, y ahora vamos a pasar por aquí. Más ratas, más, no, no. Vamos a ver si sangrecita por ahí. ¿Qué es esto? Un matraz. No sé qué es un matraz, pero bueno, intentemos averiguarlo en una próxima ocasión. ¿Qué es esto? Todavía no, no lo abramos, vamos por allá primero. Si prendemos esto, ¿qué pasa? ¿La cámara se prenderá? Sí, la cámara se prende. Maldición, ¿para qué prendí eso? Bueno, podemos, a ver, apaguémosla, F, tenémosla aquí, W, prendémosla, ahora se haga esto, no, usted, no, usted, no, usted, no, W. Bien, y ahora, W y apágate esto, perfecto, y ahora, continuemos. No, esperándonos, ahí. Oh, va a ser por acá, listo, pero hay que entrar a la puerta que hay allí primero. Vamos acá primero, porfa. Bien. Ay, no te van a riar. Bien, 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 sangrecita, sangrecita por aquí también. Oh, sí. Otro más atrás. Si tienes DSD. Ah, ese. Bien. Bien, aquí, la gaseosita, batería, perfecto, cinta médica, y, ¿qué es esto? Cinta médica también. Acá vamos a Hopper. Eso, perfecto. Esta es la misión de ellos dos, entonces, ellos dos son los clave en pasar. Claro que sí, Hopper. Vamos para abajo, para el subterráneo, donde estaba el anterior, el portal, el anterior portal. Bueno, la historia es muy interesante. Muy bien. Policía, salga con las manos arriba. Hopper. Eso funcionó alguna vez, pero dentro vamos a encontrar el cuarto del portal. Estamos aquí, está la puerta de Hopper. Los fusiles los han arrancado. Esos vándalos deben estar robando partes. Debemos conseguir arreglar esa puerta y entrar allí. Encontrar fusiles para funcionar. Bueno, nos va a tocar apagar la luz. ¿De dónde apaga? Vamos a ver si aquí... Ah, bueno, podemos dar la vuelta por aquí. A, S, W, S, S, W, W. Listo, perfecto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Cinta médica, bobina y batería. Y entramos aquí. Bien, bien, bien. Muy bien. A ver, una candelita por aquí. ¡Uy, científicos! ¿En serio, científicos? ¡Eh, qué barrocos va a quitar! Cuerpo la gasa... Las gasas a la orden. Listo, en la candelita. Encendamos esto. ¡Ah, cama, cama! Voy a encender este. Ah, bueno. Bajémoslo. La misma de siempre. W. Esperar. Y venga para acá. Y ahora W. Dale. Y ahora W. Y dale por acá. Perfecto. Acá, vamos. Acá, vamos. La puerta lindica... Necesita la electricidad promocionalista. ¿Por aquí qué hay? Bueno, vamos a cambiar por Hopper. Recarguemos los poderes. A ver, a ver, a ver. Adiós, pues. Dame otro podercito. Muy bien. Hay que prender esta de cantajes. Ahora sí, ya abrimos esta. ¿Cómo me mataron? No, me jodas. Maldición. Tengo que hacer todo esto. Seguro podemos armar. Bien pensado. Debe ser la laboratoria y de haber herramientas o máquinas. W. Luego lo... ASA. Listo. Una atrás. Bobina. Bobina. Abrir esto. Muy bien. Listo. Hay que ir con los... Aquí y... Cambiemos por Hopper. No, Hopper. Ah, bueno. Esto me sirve. Haz que todos tiran de lejos. Yo, pues. Va a morir. Y coagamos las cositas. Ah, ya hay un cosito de sangre que sirve mucho. Bueno. Déjalo ahí. Y F. Y vamos por acá. Y ahora W. Y vamos por acá. Listo. Vámonos con este niño. Hay que subir como a ver esto. Entonces cambiamos a Hopper. No, Hopper. Bueno. Aunque el niño. También podría ayudarme. Por esto. Por la habilidad que tiene de tirar desde lejos. Por esta habilidad. Exacto. Así no tengo que pirar con ellos directamente. Y ahorro un poquito de sangre. Hijo de madre. Me descubrió el cosito de este. Listo. Vamos con Hopper entonces. No, no, no. Eso. Ahora sí. Vamos, Hopper. 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 Hay que abrir esto primero. Y luego este. Y luego este. No. Encuentro una bujía. Y se me falta una bujía y ya. Tampoco. Está ahorita nivel 1. Bueno. Podemos usar más bien I-Level. Tiene más poder. Y les da a los que están alrededor también. A ver. Calma. Calma. Sangre. Eso. Eso. Muy bien. Una sangrecita por favor, ¿no? Bueno, moneditas. No me sé. Y esto acá. Alcohol antiséptico ya. Y sangrecita. Ah, sí. Necesitamos la seguridad aquí. ¿Cómo la pasaremos? Podemos encontrar electricidad desde esta sala de seguridad. Pero puede entrar uno solo. Listo. Manipular lo que fuera, yo buscaré aquí. Perfecto. Bien. Vamos a ver desde aquí. No puede entrar. Por aquí. Sí puede entrar. Bien, 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 bien. Aquí hay una gasa. Y kit médico. Muy necesario. Muy, muy necesario para lo que sigue. Porque no tengo la minoría. Y lo más seguro va a ser más duro en lo menos. Sangrecita, cómela, 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 cómela. Bien. No, este ya me lo aprendí. Y este apaguémoslo. Todavía sí podemos venir hasta acá. Y podemos de pronto entrar aquí. Efectivamente. Ah, pero necesito este de acá para poder... Bueno, listo, espero que cambia. Este. Ay. Que necesito este abierto para poder entrar, maldición. A menos que... De la vuelta. Porque ya puedo darla. Ah, no, no puedo. Porque salí por ese lado. Entonces creo que voy a abrir esto. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Cambiemos. Viene para acá. Listo. Prenderla ahí acá. Abrirla de acá. Bien. Vamos a ver. Pero entonces no puede ya venir conmigo. Y necesito para que me apague esta de acá. Para poder abrir esta de acá. La maldición, la maldición. Vamos a ver cómo puedo abrirla de allí. Espera, espera. No, no. Ah, 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 para acá. Vamos a ver si la de allí se abre con esta. Efectivamente. Pero para salir por este lado, tengo que abrir este de acá. No, esta no. No, ahora sí. Si cierro esta. Tampoco. Pero si, si dejo así. Y le ven, se puede ir para arriba. Efectivamente. Y así ya puedo prenderla de acá. Así le ven, puede apretar esta. Bien. Una. Una de muchas. Cambiar. Apágueme esta de acá. No, esta no. Esta de acá. Tampoco. Entonces esta de acá. Efectivamente. Efectivamente. Y vamos por esa. Vamos acá. Oh, sí. Tarjeta de laboratorio. Perfecto. Muy bien. Vamos a esas moneditas. Ya tenemos 70 dólares nuevamente. Perfecto. Ya podemos entrar aquí. Sí, señor. Bujía. Oh, sí. Ya tenemos. Regreso al laboratorio Hawkins. Crea un fusible. Crea un fusible para la puerta del cuarto del portalista. Vamos a volver al principio. Ya podemos abrir esta. Se abre esta de acá. Perfecto. Vamos a ver si podemos abrir esta otra de acá. Sí, señor. Sí se puede. Bueno. Entonces. Cambiemos. Apágueme esta luz de acá. Esta no es. Apágueme esta luz de acá. Esta tampoco es. Listo. Parámonos aquí. Parámonos aquí. Y se abre la puerta. Y viene lo bueno. La batalla de los dioses. Oh, calma, calma. No me quemé, no me quemé. No me mate. Bien, 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 bien. ¿Sangrecita o no hay sangrecita? Bueno, ¿qué es esto? ¿Leche o qué es? Alcohol antiséptico. Y ya abrimos esta de acá también. Oh, sí. Ya tenemos la llave nivel 1. Entonces creo que podemos entrar a esta puerta de acá. Vamos a ver si sí. Efectivamente. Y aquí hay sangrecita que me va a servir mucho. A ver, a ver, ¿sabes qué me lo oculta? Adiós, pues. Bueno, no me hago sangrecita, pero me hago cosas. Cinta médica. Cinta médica. Y cogemos el kit. Kit médico. Oh, perfecto. Me sirve mucho. Con cinta médica a mi mano que se pueden hacer kits médicos. Bueno, pues nos falta un lado por explorar, que es este de acá. Bueno, y si apagamos esta de acá, nos vamos para allí. Para tratar de apagar esta del lado de acá. Apagar todo. Es que todo está apagado. ¿Cómo podemos pasar por ahí? Para quitar esas cámaras. Bueno, está bien. Vamos por aquí. ¿Cómo se apaga esa luz? Esto ya te requiere un fusil para funcionar sin preso. Y ya lo tengo, ¿no? Ay, ¿cómo paso por allá? Por el lado de acá. Ah, claro, por el lado de acá. No, 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 no. Venga, para acá. Por esta puerta. Obviamente. A ver si estamos al lado de abajo. Kit médico. Y podemos cambiar aquí por... Por este. Y este nos puede matar los fusil desde aquí. A ver si no camine. Ay, la sangre. Nos quitaron la sangre. Bueno, faltamos por aquí. Listo, perfecto. ¿Qué es esto? No. No. Teoría de cuerda. Es una explicación universal. El interruptor. El interruptor. Porque tiene el poder. El interruptor. La otra busca conocimiento. La otra busca conocimiento. Pero ambas buscan oscuridad. Ah. El conocimiento debe ser la computadora. Halo ahí. No sabía que era para hacerla, pero bueno. Ya estuvo. Vamos a cambiar al otro niño para que desde lejos les demos. Vamos. Mr. Barraco. Mata López. Eh. No quiero morir. ¿En serio? ¿Cuánto más? Vamos, vamos. Sangre, sangre. Bien. Salud. Muy necesaria. Muy bien. Lleno. Esta sí me sirve. Kit de salud. Así intensiva. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Y crear. Ok. Fusil he creado. Ya a ver si nos podemos ir hacia el lado de acá. Pero primero vamos a dar la vuelta por acá. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por acá. Vamos por acá. Por acá. Maracuyá. Por aquí. Ya. Ya. Y ahora aquí. Woo. Oh, sí. Cambiamos ahora sí a Hawkins que es el líder de la misión. Entramos. Busquemos desde aquí. Buscaré en cada rincón donde debe estar segura. Ojo. Que ahí está el señor. Uy, un lingote de oro. ¿Cómo se coge? No. ¿Cómo se coge el lingote de oro? No se puede coger. No, parece que no. Bueno. Y que se puede coger. Que si van a ser millonarios en un momentico. Creo que conté tu balde para vomitar. Fantástico. Gracias por compartirlo. Listo. Muy bien. Vamos por aquí. Creo que tengo las llaves o no. Sí señor. No. No pasa nada. No lo sellaron. Ahí leía. A ella. Este es el portal. Y eso es que. Pistas. Son permisos para construir un centro comercial de StarCore. Están firmados por el alcalde Klein. ¿Por qué está hasta aquí? Nos está acá ir por el alcalde Klein. Bien. Documentos. Cayó por allá. ¿Y dónde está el otro? ¿O por aquí? ¿O por aquí? Bien. Títulos de propiedad de unas granjas. Fuera de la ciudad. Yo los conozco. Están cerca de la central eléctrica. ¿Qué significa todo esto? Que es donde lo cascan. No experimento aquí ni dispositivos. Se acabó Joyce. Creo que estoy enloqueciendo. Puedes sentirte segura aquí. Este pueblo puede seguir siendo tu hogar. Hay personas aquí que te quieren. Él. Él la quiere. ¡Oh, oh! Espera. ¿Aquí abrió la puerta? Oh, my God. Oh, my gosh. Salimos de acá. ¿Esto es qué? Eso es asqueroso. Tienen nada. Deténganlos. Oh, sí. ¡Ay, hay que atrapar el intruso! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que atrapar el intruso! Me busqué sin energía. ¿Cómo las gasté? ¡Ey! ¡No quiere dar! ¡No quiere golpear! ¡Sangre, sangre! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¡Rápido! ¡Hay que atrapar el intruso! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Uf, persistente, ¿no? ¡Hay un gnomo! ¡Ve un gnomo! ¡Aquí! ¡Es que esto sí! ¡Listo! ¡Continuemos, continuuemos, continuuemos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Uno aquí! ¡F! ¡W! ¡Párate aquí! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Prenda la luz! ¡Aquí! ¡No fuimos! ¡No! ¡Nos mató! ¡Ah! ¡Por coger el gnomo, hombre! Bueno, ahora sí, última oportunidad ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Perfecto, perfecto! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre, sangre! ¡Vamos por aquí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El gnomo! ¡Bien, persistente, no! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Nomo! ¡Arriba! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Aquí! ¡Eh! ¡F! ¡W! ¡Aquí! ¡Luz! ¡Aquí! ¡Joyce, no mueras! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Aquí se pelea ahí con él y lo cascan! ¡Policías, salgan con las manos arriba! ¡Oh, oh! ¡Push! Lo cascaron, mijo. ¡Adiós! ¡Hopper! ¡Hopper, ¿estás bien? ¡Quédate conmigo, Hop! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Te sientes mejor? ¡Eh, mi cabeza! ¡Espera! ¿Cuándo me desiste? ¡Eh, fue lo único que encontré! ¡Tenemos que hablar con el alcalde! ¡Hay que darle al alcalde! ¡Regresar al alcalde! ¡Tipo que te apoya! ¡Yo no, no te sigo que te tienes idea de quién es! ¡Creo que lo conozco! ¡Vamos a ir al ayuntamiento! ¡Primero encontramos a la niña! ¡Me preocupa, güey! ¡Creo que se encontraba en la casa de Mike! ¿Segura que este es el lugar correcto? ¡Sí, Puerta Roja! ¡Es el mismo! ¿Puedo ayudarlas? ¿Dónde está? Disculpe, señor Buscamos a una chica llamada Heather Heather es mi hija Está cenando con su amigo Billy ¿Mi hermano? Perdón por hacerle perder el tiempo ¿Ustedes se lo encontraron ahí? No entiendo Eso fue raro Ahora ¿Header? ¿Qué haces con esa botella? Perdón, papá Terminó la planta Le va a matar un botellazo en la cabeza Y las ratas Se empiezan a acercar Oh, sí Capítulo 4 La prueba del sauna Aquí ya continuamos el capítulo 4 Voy a ver por acá Así que Yo soy Alan Y esto fue El Colmo Games Capítulo más largo de Stranger Things Pero es que estos capítulos son largos Entonces Dejémoslo ahí Adiós Goodbye Chao 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 Chao